Nicaragua quedaría sin ninguna organización civil de defensa de los derechos humanos luego que se impulsara en la Asamblea Nacional la iniciativa de cancelación de personería jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otras 24 organizaciones más con diferentes objetivos sociales. Nosotros como CPDH nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de centro y siempre ha sido nuestro rol que se respeten las leyes, que se respete la constitución. En donde todos los nicaragüenses seamos iguales, como dice la ley, todos los nicaragüenses indistinguen colores políticos nos veamos. Sin embargo, hoy con esa iniciativa de ley que fue presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que en algún momento este mismo diputado alabó el trabajo de la CPDH. Al igual que otros diputados de la Asamblea también le hemos apoyado en su momento. De tal manera que nosotros sabemos que esto es un golpe duro para la CPDH, para su personal, pero el mayor perdedor se llama el pueblo de Nicaragua. De tal manera que nosotros vamos a seguir trabajando, quizás defendiendo los derechos humanos de otra manera, pero como le digo, cuando hay vocación y voluntad de apoyar al prójimo, buscaremos los mecanismos necesarios para seguir trabajando por los nicaragüenses. Aseguran que no apelarán a la decisión de las autoridades y confían en el empoderamiento de los ciudadanos en la promoción de defensa de sus derechos. Ya la Junta Electiva ha acordado de que no va a hacer uso de ningún recurso, porque en el pasado los recursos que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia están engavetados y no son resueltos. De modo de que jurídicamente CPDH hoy deja de existir. Marcos Medina, Noticias 12.